Hola. ¿Por qué, por qué, por qué? Pero no importa, te perdono. Yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado. Y solo pienso en nuestro amor. No mires hacia atrás. Yo sé que tu viendras. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Ami, yo sé, yo sé. Ami. 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 Ami.